Creo que la inclusión de nivel 11 fue una de las peores ideas para las personas que jugamos casualmente Brawl Stars Esto lo digo más desde mi punto de vista como jugador Habrá personas a las cuales esta nueva inclusión les habrá gustado Ya que estos nuevos niveles pueden potenciar a tu Brawler favorito Y con esto se pueden equilibrar a Brawlers Como que a 8-Bit le pongas un refuerzo de velocidad y sumado con su fuerza nos dé un Brawler roto O ponerle el refuerzo de velocidad a Rosa en el mapa de Fuerte de Gemas La cual es una de las mejores combinaciones posibles Pero esta vez hablaremos del lado no tan bonito, el cual es llegar a ese nivel No es sorpresa para nadie que al principio no es tan complicado subir un Brawler de nivel Ya que no te pide más de 200 puntos para llegar mínimo a nivel 5 Pero al llegar al nivel 9 es donde todo se vuelve un poco más complicado Ya que los puntos necesarios antes para maxear a tu Brawler eran de 550 Que a ver, pensándolo fríamente no es tanto O bueno, no es tan imposible pero es medianamente aceptable Pero es aquí donde entra el punto malo de los nuevos niveles Y es que para pasar de nivel 9 a nivel 10 se necesita de 890 puntos Lo cual ya casi es el doble de lo que te pedí anteriormente Pero es incluso peor cuando se llega a nivel 11 Ya que te están pidiendo 1440 puntos Que estamos hablando que es casi el triple del nivel 9 y casi el doble del nivel 10 Es aquí donde pensando más fríamente las cosas nos damos cuenta de que es una barbaridad lo que piden para maxear a los Brawlers Y no conforme con eso, además tenemos que desbloquear los refuerzos con algo nuevo llamado chatarra Que esto nos lo proporciona el juego en las cajas Además de tener los refuerzos, los cuales te pueden salir en las cajas o los puedes comprar Es después de comentar todo esto que piensas que ya es demasiado el querer que por lo menos puedas tener todos los Brawlers a nivel 10 Ya que como experiencia propia tardé aproximadamente de 10 a 12 meses en maxear mi cuenta a nivel 9 Cuando en su tiempo esto era lo más alto Lo cual ya me parece una tarea complicada pero no imposible Ya que con el pase de batalla se podía maxear la cuenta más fácil Eso sí, si es que comprabas el pase y jugabas todas las misiones extra que te daba el pase de batalla Pero haciendo un cálculo rápido nos podemos dar cuenta que los puntos que necesitas para subir a los Brawlers de nivel 9 a nivel 11 Considerando que se tienen todos los Brawlers, se necesitaría la módica cantidad de 123.543 puntos de fuerza Y del otro lado, si queremos subir un Brawler igualmente de nivel 9 a nivel 11 Se necesita la cantidad de 247.775 monedas Lo cual ya es en abuso para por lo menos llegar a eso Y a lo mejor si los nuevos niveles no afectaran tanto a los Brawlers podría ser comprensible un poco todo esto Ya que solamente sería un plus extra y no sería un factor tan determinante Pero tener mejoras como la velocidad o ataque, los cuales rompen totalmente a los Brawlers o en su caso la gran mayoría Y tener de contrincante a 3 personas con nivel 11 y tu equipo solamente tener un nivel 8 y los demás 9 es empezar perdiendo Así que como conclusión de todo esto podríamos decir que nivel 11 es una de las peores cosas que ha hecho Brawl Stars Como solución a esto, Brawl Stars podría hacer eventos en los cuales se podría ganar fácilmente oro y puntos de fuerza Ya que obtener 123.000 puntos de fuerza y 247.000 monedas de oro se hace una tarea casi imposible Y para esto no basta solo con que nos dejen una semana de lluvia de monedas Ya que como mucho podríamos reunir 1400 monedas Así que como final lo único que podría decir es que Supercell debería considerar hacer eventos donde se pueda ganar bastantes monedas y puntos O alargar el pase a nivel 100 Pero bajándole las fichas para poder subir del nivel del pase Ya que si no el maxear tu cuenta nos llevaría bastantes años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!